Nuestra historia, la historia del Partido Socialista Obrero Español, está llena de momentos terriblemente difíciles. Momentos dramáticos, momentos duros, también momentos de alegría. Pero todos los momentos complicados, de todos los momentos difíciles, momentos de acoso, de odio, de amenaza, de todos esos momentos tan terribles, podemos sacar siempre una misma conclusión. Cuando aguantamos, cuando los socialistas resistimos, ganamos. Nos da la razón nuestra trayectoria, nos avala nuestra resistencia. Cuando aguantamos, cuando resistimos, siempre ganamos los socialistas. Aguantamos una dictadura y ganamos una democracia. Aguantamos 40 años de terrorismo y conquistamos la paz y la libertad. Aguantamos todos los ataques en la época de José Luis Rodríguez Zapatero y conquistamos tantos y tantos derechos para este país. Aguantamos frente a los corruptos y ganamos un gobierno decente y honesto. Siempre que aguantamos, ganamos. Aguantamos.